Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. A ver, jugar a CSGO, jugar más... ¡Fuera, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter-Strike! ¡Vamos a la carrera de armamentos! ¡Dios! ¡Vaya mierda de funeral! Te lo digo en serio, es una locura, tío. O sea, que voy a dejar de grabar con vosotros, tal cual. ¡Hijo de la gran puta! ¡Correta, cabrón! ¡Ah, tío! Si te ha apuñalado, lo que no ha contado, no sé por qué. Eres un fantástico, lo que eres, hombre. ¡Qué va, hombre! ¡XXX! ¡Mamá, roja! ¡Madre mía! ¡Neya se está haciendo mellitos, eh! ¡Ya estoy muy fuerte! ¡Neya se está haciendo mellitos! ¡Que me he venido muy arriba de repente, eh! ¡Que acaba ya el sobreviviente, por Dios! ¡No, oye, pero bueno! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡¿Cuántos horas habéis hecho?! Yo he entrado en un bucle de matar que me he vuelto loco. ¡Háganos el porreta, ¿en serio? ¡Correcto! A ver, os voy a emotear, porque está... ¡Correcto! Pues yo me cago en todo un muerto. 18-5 el poker Si, si, yo me he vuelto arriba Comenzó la partida Si gano las tres primeras me tenéis que hacer una felación Son tres seguidas O sea, es imposible Tres felaciones seguidas No, no, si Adiós, me han humillado Oye, porreta, porreta, escúchame Te voy a reventar, pavo Bueno, ¿cómo vais a pillarlo? A ver si es verdad, dice Un poco familiar ¿Te ha dicho algo de la voz? Una voz ¿Qué soy, hija? Te han salvado el culo, que lo sepas Te han puto salvado el culo, bastardo Toma Pero vamos a ver, vamos a ver Cómo os estáis lucrando O me quito la Bison o no avanzo La Bison, dasco Dasco la Bison, tío, de verdad Madre mía de mi vida Me va a poner a campear Ya está, se acabó Adiós, arriba Eh, nada, ha cuchillado lo que faltaba Bueno, Ney Por España Madre mía, cómo vienen a por mí Qué wargos Bueno No, no, ya Vamos Vamos Estáis pillando pero bien, eh Yo estoy matando ahora mismo Realmente lo digo Vamos, bro Vamos Ir asomándose Ir asomándose, bros Fácil Más Vamos Voy el primero ahora mismo, eh Vamos Cuatro los primeros Oye Yo me doy el último Tumor Vamos, corre Albertini Estoy yendo como un wargo, eh Se ha acabado la tontería Voy con Deagle Vamos Fácil ¿Cómo que fácil? ¿Cómo que fácil? Fácil, fácil Todo fácil Correta está perdiendo los estribos Hombre, por fin Me encanta lo que está pasando Bueno Speedy viene a por mí Se la pela el mundo Hola ¿Qué acaba de pasar ahí? Lo he visto en ahí Ha sido el segundo que ha pillado Oh, Dios Oye, oye Es este del cuchillo Está aquí Que no se acuchille, eh El inútil Está aquí, el del cuchillo Mira, ¿quién? ¡Ay! Voy a ganar Ya está No, no, hombre No Bueno, bueno Dos izquierdos y uno derecho Es la clave, póker Sí, sí, ya El tema es que me estaba metiendo hostias Uno por el lado, bro Porreta, ¿cómo has pillado, bro? Vamos a liarla, chavales Va Comienza la partida Segundo mapa de artimañas Mira qué brazos en la foto Yo estoy fuertísimo Oye Bueno, mapas están tocando, eh No, rejejo No sé Esto, esto O sea, lo que acaba de ver Ay, que me he cambiado de arma Uy, casi la triple A ver, chiquito Esto A mí nunca me acaba así Vaya vuelo Vaya vuelo Uy, lo acabo de hacer aquí Epi también quiere pillar Epi también quiere pillar Ay Muy primero Ay Oye, ¿cómo ha pillado este? Bueno, estoy pillando el spawn, eh Increíble Fácil, buena Me parece el Call of Duty, chaval ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es abuelo? ¡Ay! Tú, tú, juego Hola Bueno, estoy viendo a un pauso Lo está pasando muy bien Oye, ya vale, ya vale, ya vale Va a respawn Madre mía Madre mía, así falló todo, bro Madre mía, Speedy Vaya cuatro escopetoncios ¿Qué haces, Ney? Vaya vuelo De espaldas ¿Dónde vas, este? Como, tíos Sí, sí, la verdad es que ha sido graciosa Que desmayo, chaval Parezco un hacker Adiós Vale, vale Me he dado cuenta del detalle ¡Hala! Vale Oye, no puede ser tú Que no la pudo ir Fácil Fácil ¿Qué es este arma? ¿Quién se ha caído? ¡Chiquito! Posibilidades de ganar todo Voy muy loco, eh Yo también, eh Porque estamos ahí, ¿y tú? Voy jodidamente loquísimo Vamos Este Me quitan el liderato Vale, perfecto Me he metido un AV-parro en la boca No sé si me he hecho ¡Oye! Me cago en todo Es imposible Madre mía Vaya bucle de hostias Vamos Ay, ay No puedo matar con la pipa esta Es imposible Porque eres imposible Te lo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vale, amigos! Ney ha vuelto Más fuerte que nunca Y dice que nos va a reventar ¡Venga, vamos! ¡Bastardos! Yo voy por... Tenemos un gato muy loco, eh Sí, y un culo Y un culo Un ojete Un ojal Ojo Voy por que te has cagado, ¿no? Me has dicho Me has cagado Vale, fácil No he matao ninguno ¡Ja! Fácil Voy a la casa Me están pegando por la espalda ¡Toma! Todo lo que has fallado, bro Hay un Kenny, eh Estaba de espaldas Me estás mirando Fácil Le da, pero es 158 Bueno Ya está Oh, Dios Me he volado uno que no debería Pero que dices ¡Cállate, hijo de la gran! ¡Adiós! Me he ido haciendo amigos ¡Lagui, puta! ¡Toma! ¡Aaah! Aquí te metes dos puñitazos Tú mira mi foto, chaval Vale, me encantaría encontrar A un... Fácil ¡Aveña mi matón! ¡Ay! Facilísimo Se pilla por la espalda Y de risas Flipas, eh Es que te metes un puñitazo De la mandíbula Vale Es que no lo cuentas, eh, chaval ¡Fácilísimo, bro! ¡Vaya doble! ¡Oh! ¡Eso! Exacto Toma ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, fucker, vuelvo a volver antes Toma Vuelvo a donde antes, vuelvo Vuelve, vuelve ¿Dónde vas? ¡No puede! ¡Abojad, está atrás! ¡Oh! ¡Qué parique! ¡No puede ser! ¡Qué hostia! Le he dado y no muere, ¿verdad? ¿Cómo te has esperado, eh? ¿Por qué? ¿Para entrar? Sigo esperando, sigo esperando A ver si alguna apareceis por ahí ¡Qué asco de recortada, tío! ¡Qué asco de recortada! Es que es malísimo ¿Quién coño me está disparando y es de dónde? ¿Quién coño me está disparando y es de dónde? ¿Se te ha caído algo en ahí? ¡Venga, payaso! He visto una maldita cabeza Odin se vuela uno Fácil, he ido directo Toma Te quieres morir, Marco Es que... ¡Hola! ¿Cuánta gente hay aquí? Vale Me encanta Me encanta lo que voy a ver Vamos a liarla Otro grado Oye, qué asco el mapa Fácil A mí me encanta este mapa, tío Sí, la verdad que he visto ¡Oh, Dios! Te ha dado una mocha muy agradable ¡Y me ha cuchillé de huevo la recortada! ¡Pásatelo bien, Ney! ¡Vamos! A ver, Rises Vuelve un momento al tobogán No puedo, no puedo ahora mismo Estoy paniqueando ahora mismo No puedo, no puedo Vamos, matado Toma ¿Cómo que vamos, matado? Está dicho matado, eh, Ney Vale Hay muchísimo campero en vuestra zona, eh ¿Cómo me podría lucrar esto? Oye, qué asco de negro No sé cómo me podría lucrar La verdad ¡Qué asco de negro! ¿A qué no has encontrado por ahí que sea negro, bro? A todos, tío Soy dos personas que son negros Hola, ala, Rises Qué asco das Bueno, tenía que hacerlo, bro El Odine va de rojo y no Que no lo mato, eh Macho, estoy entrando todo el rato a la casa Esto es un jolgorio, eh, te lo digo Yo a la casa no entro Bueno, no voy ni en centro Vamos Hijo de puta No puede ser Uno en Uno detrás de vuestro muro en el spawn Es increíble O sea, no pasa de ahí Vale, fácil No estoy viendo a nadie ahora Joder, qué asco Qué bueno, tío Ahí veo a Kevin Fácil A ver, a Kevin y el Niga Mata mi ya 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 Seguido, bro Vamos Victoria Hola chavales Espero que os haya encantado Partidita de risas Nos vemos Recordad que en la descripción de este vídeo Tenéis SkinClap Un beso Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!